Antes que termine el año Me voy para la serranía Con mi compadre Matías Un gilado de cataño Aunque le resulte extraño Haremos un vacilón Donde se sobran el ron Desde whisky hasta cañita Y por si llega a visita Voy a matar un lechón Le arrancaré las orejas Que bien guardadas tendré Y se las regalaré A la primera pareja Pero si alguno se queja Esperaré la ocasión Lo llamaré para el balcón Y si me resulta bravo A ese me mandan el rabo De mis sabrosos lechones Pa' que la fiesta esté buena Ese día voy a invitar A mi compadre Matías Y al gran Rafi Cartagena También espera mi nena Jalándome pa' un rincón Solándome el chaquetón Más gentía que una patilla Saboreando la bolsilla De mi sabroso lechón Junto con Nieves Quintero Que me suele acompañar Versos que inspira a cantar A mi cislita que tanto quiero Porque nadie me hace fiero En una improvisación Si el mismo Tony Pavón Que bien toca la trompeta Soltó chavina y chaqueta Pa' repartir mi lechón 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 Gracias.